Agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvieron a Luis Eduardo N., de 23 años, alias El Bola, quien el pasado 2 de mayo habría cometido un robo con violencia en una camioneta de transporte escolar en Coacalco. Junto con un cómplice despojó de sus pertenencias a menores de edad que viajaban en la unidad, esto en el fraccionamiento Los Héroes Coacalco, así como una mujer que caminaba también por el lugar. Luis Eduardo N. fue quien conducía la motocicleta en la que huyeron. Fue detenido en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, en posesión de envoltorios con narcóticos, por lo que también se le investiga por delitos contra la salud.